¿Qué te apetece? Verona, digo que ¿qué te apetece? Creo que un café con leche. ¿Uno con leche? Hola, mamá. Mamá, que ya lo hemos hablado antes. Sí, estoy, pero no te preocupes. ¡Jope, mamá, me vas a montar otra escenita! ¿Pero no? ¿La leche, templada, caliente? ¡Caliente o templada! Caliente. ¡Jope, mamá! ¡Que no es nada del otro mundo! Pues sí, la verdad es que me lo esperaba un poco diferente. ¿Qué quieres, que se lo pregunte? ¡Ay, qué pesada eres, mamá! ¡No te preocupes! Eh, perdona, ¿tú le colgarías a tu madre? Eh, hombre, pues mejor no la puedes. Adiós. ¡Que te esperes un momento, madre mía! ¡Qué pesada eres! Es 1.40. ¡Que ya te lo he dicho! ¡Que quería ver a mi padre! ¡Ya lo he visto! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Adiós! Pues ahora vas a escoger y te vas a venir a casa, ¿vale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!